¿Me esperarás? Si tú quieres, no iré. No. Tengo miedo de que no vuelvas. Lo haré, te lo juro. Y yo tengo miedo de que desaparezcas. ¿Qué pasaría si así es? Te buscaría. ¿Y si no me encuentras? Te buscaría hasta encontrarte. ¿Y luego? Pues nos uniremos. El destino de los que se aman es unirse. No importa lo lejos que se encuentren. Ellos terminarán uniéndose. ¿Saldrás adelante sola? ¿Seguirás sonriendo sola? Y luego. ¿Ves? Música Mi querida mujer, duena de mi alma Eres perfecta, las andas en mí como el rompecabezas Mi querida mujer, has cambiado mi vida Llenaste mi ser de toda confianza, amor y eternidad Conocí lo bello del amor A tu lado la experiencia más bonita Tú y yo unidos por amor No habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Descubriendo a nuestro alrededor Sueños, ilusiones, dulces fantasías Nuestro amor, un solo corazón Cuanto le agradezco a Dios porque eres mía Un, dos, dos y tres, para sí Música 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 Música